Leyendas del fútbol internacional visitaron una primaria en Monterrey. Varios jugadores convivieron con los niños previo al juego de leyendas de este viernes. En el marco de las actividades en Monterrey previo al Mundial de 2026, la Escuela Primaria Luis Tijerina, en el municipio de Guadalupe, tuvo una visita muy especial de leyendas del fútbol mundial, la cual difícilmente olvidarán los pequeños estudiantes. Como parte de la programación organizada por el Comité de la Sede Mundialista, algunas de las leyendas más icónicas del fútbol mundial sorprendieron a los pequeños estudiantes con su presencia. Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, John Terry, Xavi Hernández, Carles Puyol, Didier Drogba y Alessandro del Piero compartieron momentos inolvidables con los niños, quienes no podían ocultar su emoción. La visita no solo consistió en una charla motivacional, sino que también incluyó una pequeña reta entre los estudiantes y estas estrellas del deporte. Los niños tuvieron la oportunidad única de enfrentarse a algunos de los jugadores más respetados de la historia, un momento que, sin duda, quedará grabado para siempre en su memoria. Además, el talento mexicano también estuvo representado por grandes figuras que dejaron su huella en la historia del balompié nacional. Oribe Peralta, Oswaldo Sánchez, Ricardo Osorio, Luis, Matador, Hernández y Francisco, Maza, Rodríguez acompañaron a las estrellas internacionales en esta actividad. Juntos, mexicanos y figuras internacionales transmitieron mensajes de esfuerzo, dedicación y pasión por el deporte a los niños. Un día cualquiera vas a la escuela, regresas y te preguntan en casa, ¿cómo te fue? Bien, jugué una, cascarita, con Buffon, Sabi, Pirlo, Del Piero y Charre. Y aquí traigo el video, respondes. Eso fue lo que le ocurrió a los niños de L. Edith Capullos y de la escuela primaria Luis Tijerina Almaguer del municipio de Guadalupe, Monterrey, que recibieron la visita de diversas figuras del fútbol mundial y del fútbol mexicano previo al Juego de Leyendas que se celebrará este viernes. Ambos eventos son parte de la agenda que FIFA y del Comité Organizador del Mundial 2026 llevan al cabo en dicha ciudad mexicana. Los futbolistas no solo patearon el balón en el patio de una escuela, también platicaron e hicieron diversas dinámicas y actividades con los pequeños en sus salones de clases como se ve a Buffon, Pirlo y Drogba en las imágenes y videos que subió la cuenta oficial de Monterey World Cup 2026 en Instagram. Juego de Leyendas Monterrey 2024, donde ver en vivo, horario y que jugadores participan. Juego entre las Leyendas de México y FIFA International Legends en conmemoración del 428 aniversario de la ciudad. El Gigante de Acero se vestirá de gala el día de hoy viernes, 20 de septiembre para el Juego de Leyendas Monterrey 2024 con el juego entre las Leyendas de México vs FIFA International Legends en un formato especial que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, en conmemoración del 428 aniversario de la fundación de la ciudad. El juego contará con un formato especial de 9 vs 9 para permitir que más jugadores puedan participar a lo largo del encuentro. Reunirá a grandes figuras nacionales e internacionales que a pesar de su retiro aún conservan la gran calidad que los hizo brillar como estrellas. ¿A qué hora es el Juego de Leyendas Monterrey 2024? El Estadio BBVA de Monterrey, también conocido como el Gigante de Acero y que es Casa de los Rayados, será el lugar donde los fanáticos podrán disfrutar de este enfrentamiento único que se llevará a cabo a las 21 horas, tiempo del centro de México. ¿Dónde ver el Juego de Leyendas Monterrey 2024 en vivo? El juego protagonizado por las Leyendas de México vs FIFA International Legends podrás disfrutarlo a través de dos opciones. Televisión, por la señal de TUDENE por televisión de paga. Vía streaming, por la señal de VAX Plus. Jugadores que participan en el Juego de Leyendas Monterrey 2024. Néstor José P. Kerman será el encargado de dirigir al conjunto de las Leyendas Internacionales, mientras que el querido por la afición mexicana, el serbio Bora Milutinovic, será quien maneje los destinos de las Leyendas Mexicanas. Para este duelo, participarán 15 estrellas mexicanas y 15 ídolos de la FIFA, de diferentes nacionalidades, de las cuales aún falta por anunciar una. Leyendas de México Oswaldo Sánchez Jorge Campos Ricardo Osorio Francisco Javier Maza Rodríguez Jorge Torres Nilo Miguel Lallún Paula Aguilar Pavel Pardo Braulio Luna Guillermo Franco Francisco Quiquín Fonseca Aldo de Nigris Oribe Peralta Luis Matador Hernández Jared Borgetti DT Bora Milutinovic FIFA International Legends Gianluigi Buffon Javier Zanetti Alessandro del Piero Ion Terry Didier Drogba Diego Forlán Carles Puyol Maxi Rodríguez Julio César Jorid Horkaev Jorid Horkaev Hugh Cinecarja David Treseguet Xavi Hernández Alexis Lalas Duan de Rosario Duan de Rosario DT Néstor José P. Querman Jorid Horkaev Jorid Horkaev Jorid Horkaev Jorid Horkaev Jorid Horkaev